¿Qué pasa? ¿Qué pasa, viernes? Veo muchas cosas. Espero que el Androxu sea bueno. Que siempre nos tocan los Androxu malos, tío. Siempre acabamos muriendo, siempre. Y... Que ellos tienen mucho daño en el otro equipo. Tienen al Bonkin y a la Arqueda. Y a la Androxu. Y a las putas... Y a las propias. No pasa nada. ¿Tú confía en el poder del árbol? Tú mira el árbol. Tú mira que pose tan sensual y se te pasaba todo. Vamos, venga. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Puedo acercarme también el club que pueda. Y acercándome por el lateral, que si no... ¿Por qué estamos muertos? No, tío. ¿Ves lo que te digo? ¿Qué están haciendo los demás? Drogos muertos. Ahí, peleándose con la tortuga. Ya, 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 ya. ¿Para qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo te voy a echar un ojo? diferente entre su tanque y nuestro tanque el suyo está con ellos y también pero muerto no voy a lanzarla solo ya lo veo el capullo madre mía lo he dicho ve el ruckus ese no tiene ni puta idea de cómo hacer las cosas vamos a ver en serio tío todo es tonto y había lo que para que no lo usamos nunca el chat pulsa el enter está el chat de toda la vida no venga así hacemos algo tengo ulti así que si os metéis ahí en plan hallways bar vamos a entrar en la ¡Suscríbete al canal! 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 Espérate que estaba con el... Me matan por aquí Me ha matado, peor, ya está ¡Buah! ¡Cómo pega este bicho! ¡Cómo pega! Quedan bien Agresión, pero tú quién coño eres Ah, coño, el Víctor Obviamente Hombre, carry up tank, yo le voy a dar a alguien con más vida Que es que tiene más o menos vida ¿Cuánto tiene de vida? 3.000 tiene el back No lo sé, yo creo que 2.000 o 2.800 es lo mínimo, ¿no? Mierda, tengo que estar el Pip y el Androxus por la derecha a la de vida No puedo entrar ahí Me ha hecho un minuto ¿ summitando el Víctor? ¡Qué problema! No, no te deshidratas, amigo. No, no te deshidratas, amigo. No, la Androx me ha pillado el lado. Bueno, se va a enviarlo. No, tratan que se mueve. No es un nabo, pero se mueve. No. 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 No, no, no. No, no, no. Nada, tío, nada. Me ha matado el puto Androxus. O sea, el Androxus también tiene... Es bueno el cabrón. La he encontrado yo antes, pero me ha matado. Estaba por la derecha. Ya. Ya. ¡Vamos! Ya la acabo de gastar hace un momento Si la tortuga está por la labor de ponerse en medio Yo me cargo a los demás Venga, tortuga Hay que hacer el back Venga Venga Tripe envolvente de oso luciérnaga Tú eres la luciérnaga, ¿no? Tío, porque el back tiene más pinta de oso Ya, falta el androff que se me ha matado a mí Y está a cinco de vida Arriba No, tío, está la quinesa con la ukechá Y es buena, va todo el rato a cabeza Sí, pero si es que no la he visto Está más, está descendo el punto Nada Sí, pero, coño Dinero que nos llevamos Yo La Puta mierda A ver Alá Va por culo Fue francoteado, ¿verdad? Sí, pero es que me está pegando Me está pegando Me está pegando la La sniper Me están pegando todos a la vez I Ya No No ¿Qué es el ¿Qué Un ¿Qué O No, tío. No puedo, sí. La arquea está contra un árbol de once de dos tías. Vale, ¿nuestro Pipo acaba de usar la ulti para eso? Vale. Ya tengo ulti, así me cargo aunque sea la franco. Venga, así ganamos una. Los shooters. No puedes. Venga ya. Venga, con el DT. El Pip anda que me cuda, él se cuda a él. Ya está. Y a mí que me den por culo, me cago en la puta. Ya está. Ya está. Ya está. Está ahí recargando, no tengo balas. Está activando. Y pone el escudo al otro Ah, tío Sabrá jugar No, 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 no Lamentable Qué malos son, tío Son horribles